Para que madres de familia, alumnos, directivos y maestros no se relajen durante estos últimos días del ciclo escolar 2011-2012, la subsecretaria de Educación Básica, María Dolores Torres Cepeda, aclaró que este termina el 6 de julio, e incluso muchos alumnos y alumnas están en estos días en la presentación de exámenes. Bueno, como está marcado en el calendario, es el 6 de julio, el último día de labores en las escuelas. En el caso de primaria, como ustedes saben, se acaba de anunciar la fecha de evaluación a los maestros en lo que compete evaluación universal el día 6 de julio. Los últimos días, mucho trabajo es propiamente de entrega de documentación, de cierre de programas, de reuniones, de ceremonias de graduación, sobre todo la última semana y el fin de semana previo, con el fin de concluir satisfactoriamente el ciclo escolar. Si bien hay actividades como exposiciones de talleres, visitas a museos, ensayos para las ceremonias de graduación, no se debe bajar el ritmo de trabajo porque aún hay poco más de 15 días de clases. No, 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 al contrario, yo creo que de alguna manera el ritmo es constante, es un poquito más fuerte en la cuestión administrativa, sobre todo, pero el ciclo concluye hasta el 6 de julio. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.